Tengo que ir a identificar otra vez. ¿Lo vino la policía? No. Están grabando ellos ahí. Están llevando. Ahí comenzando a correr. Este es jugador. Le hay pinta. ¿De qué? Jugador, parece que tiene un chorrito deportivo todavía. Pero no se ve cuando rompen el vidrio. Sí, en la otra cámara. ¿Van a llamar al policía? Vamos a llamar al policía. ¿Van a llamar ya?